Tenemos detalles, una actualización informativa de un ataque armado que se registró en horas de la madrugada, dejando como saldo una persona fallecida y una más gravemente herida, quien se recupera en el Hospital General San Juan de Dios. Ya existe una línea de investigación para dar con los presuntos sicarios. Es Marvin García quien tiene todos los detalles. Adelante, escuchamos tu reporte. Buenos días, compañero, buenos días, amigos de Televidentes. Desinformación que tenemos al filo de la medianoche del día de ayer. Se dio un ataque armado en contra de dos hombres en la zona 7 capitalina. Los disparos alertaron a los vecinos, quienes pronto llamaron a los bomberos voluntarios, quienes destacaron varias unidades hasta ese sector y confirmaron el fallecimiento de una de las personas. Está con nosotros, Oscar Sánchez, para que nos pueda dar más detalles de este ataque armado. Oficial, buenos días. En la 34 calle, frente al numeral 32-74 de la zona 7, en la colonia Oten Prado, técnicos en urgencias médicas localizan a dos hombres con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Se traslada con varias heridas en la región del cráneo a Otto Rodríguez López, de 48 años de edad. En el lugar, pese a los esfuerzos de miembros de esta benemérita institución, falleció un hombre, el cual fue identificado como Nery David Axtra, de 32 años. Este tenía múltiples perforaciones en el pecho, espalda y cráneo. Gracias, oficial Oscar Sánchez. De acuerdo a las primeras investigaciones por parte de la Policía Nacional Civil, dan cuenta que estas dos personas retornaban de un campo de fútbol, aparentemente por haber participado de un juego futbolístico, un encuentro entre varios equipos que estaban celebrando ya el Día del Padre en ese sector, y es por ello que retornaban, pero desconocen el móvil del ataque armado en contra de este entrenador y un jugador allá en la zona 7 capitalina. La información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana, Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Marvin García, gracias por este reporte tan completo que nos brindan. Ya las autoridades investigan del por qué fueron asesinados este hombre. Uno era jugador futbolístico y uno más entrenador. Ellos habían terminado un encuentro futbolístico en la zona 7 capitalina cuando llegaron sicarios a dispararle en reiteradas ocasiones. Uno de ellos sobrevivió, quien va a brindar detalles de cómo ocurrió, cómo sucedió este hecho tan lamentable que, como les repito, le quitó la vida a un guatemalteco y otro se debate entre la vida y la muerte.